Bueno compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema preocupante, el estado actual de Fortnite y es que como todos sabéis, el juego no está pasando por sus mejores momentos los números están arrojando cifras alarmantes, jugadores profesionales y creadores importantes de la comunidad están dejando de subir contenido y parece haber una gran preocupación por el futuro del juego en este vídeo vamos a explicar todo lo que está pasando, cuál es el problema actual y fijaremos la vista en un futuro para ver cómo todo esto podría afectar a largo plazo y cuál podría ser la posible solución para que Fortnite vuelva a ser el mismo de antes pero antes de comenzar quería dejar una cosa muy clara y es que me encanta Fortnite como sabéis llevo subiendo este juego desde el principio, desde los comienzos del capítulo número 1 y estoy muy contento de todo lo que este nos ha dado, la verdad es que todo lo que hemos vivido ha sido una locura los eventos, los cambios en el mapa y toda la historia del juego y como os digo, estoy muy contento por haber sido testigo de todo esto y ver cómo un título que prácticamente nadie conocía se convirtió en el juego que más ha cambiado la industria de los videojuegos en la historia por eso chicos, quiero que sepáis que la finalidad de este vídeo no es para nada tirar mierda a Fortnite, sino todo lo contrario quiero aclarar vuestras dudas sobre el estado actual de juego y que sepáis realmente cuál es la situación actual porque ya os adelanto, lo que estoy viendo durante los últimos días es bastante preocupante y aclarado esto, vamos a comenzar con el vídeo durante toda la historia de Fortnite hemos vivido muchos momentos buenos momentos increíbles en el juego pero también hemos vivido momentos malos momentos en el que el juego no se encontraba en su mejor estado ya sea por actualizaciones, por armas, por pases de batalla que no han gustado a la comunidad o por cualquier otra cosa pero el caso chicos es que en cantidad de ocasiones hemos escuchado ya la típica frase del juego está muerto esto ha ocurrido durante mucho tiempo pero como sabéis Fortnite siempre ha sabido renovarse y nos ha sorprendido con nuevas mecánicas, nuevos objetos o nuevas funciones que han sabido volver a traer la atención de los fans como pasó por ejemplo con el lanzamiento del modo cero construcción ya sabéis que el juego en ese momento no estaba muy bien y Fortnite lanzó el modo cero construcción y fue como una explosión un montón de jugadores que volvieron a entrar a Fortnite incluso jugadores de otros juegos que nunca habían jugado Fortnite vinieron al modo cero construcción y como os digo Epic Games es especialista en hacer este tipo de cosas en revivir al juego pero en este caso chicos la situación me parece un poquito más preocupante así que vamos a echar en primer lugar un vistazo a la gráfica de Google Trends donde podemos ver el interés de la comunidad en Fortnite como podéis ver en esta gráfica el interés por el juego ha ido decreciendo con el paso del tiempo desde su época dorada que fue aproximadamente desde marzo hasta diciembre de 2018 en el capítulo número 1 y después tenemos también un momento muy grande que creo que ha sido el máximo el pico más grande de toda la historia que fue en el paso del capítulo 1 al capítulo número 2 probablemente cuando tuvimos el agujero negro y como os digo esto la verdad aumentó mucho el juego pero a partir de ese momento Fortnite ha ido decayendo aunque hay algunos picos que coinciden con nuevas temporadas y con un nuevo capítulo con el capítulo número 3 pero como podéis observar esta gráfica tiende a la baja y es muy probable que estos números sigan empeorando si Epic Games nos saca algo nuevo algo que rompa de nuevo con todo y que pueda llevar el juego o lanzar el juego hacia arriba y seguramente me vais a decir Dutti pero esto no tiene nada que ver con el estado actual de Fortnite pues en parte sí ya lo expliqué en uno de los vídeos anteriores en el cual ya predije todo esto que iba a estar ocurriendo y todos me llamaron loco pues aquí está los creadores de contenido están abandonando Fortnite porque el interés de la comunidad bueno pues básicamente nadie está interesada en ver vídeos de Fortnite nadie busca vídeos de Fortnite en YouTube y esto es muy importante para los creadores que os vuelvo a repetir somos los que de alguna manera podemos también impulsar el juego esto es así y lo he dicho mil veces si ahora mismo todos los creadores de contenido se pusieran a subir Fortnite os puedo asegurar que las búsquedas del juego aumentarían y estas gráficas seguirían para arriba ¿significa entonces esto que Fortnite está muerto? pues la respuesta es no esto se puede comprobar con algunos datos interesantes como puede ser por ejemplo el número de jugadores activos o el número de jugadores que están ahora mismo conectados al juego y ya os digo chicos que estos números son muy muy altos de hecho cuando estoy grabando este vídeo Fortnite tiene 2,9 millones de jugadores conectados simultáneamente lo cual es una maldita locura casi 3 millones de jugadores que están jugando ahora mismo en Fortnite mientras yo estoy grabando este vídeo y sigue siendo uno de los juegos más populares del momento como podéis ver en esta gráfica aunque solamente nos está mostrando los jugadores de PC ¿vale? pero como veis 30 millones de jugadores concurrentes bueno casi 31 millones de jugadores solamente en la plataforma de PC así que imaginaos lo que suma en todas las plataformas y esto chicos nos indica claramente que el juego no está muerto simplemente la comunidad está utilizando un término erróneo para describir la situación actual del juego porque un juego muerto es aquel en el cual tú entras y directamente no puedes encontrar una partida porque no hay prácticamente jugadores jugando al juego pero en este caso la situación es completamente diferente tenemos una comunidad muy muy grande de jugadores de Fortnite y el problema no tiene nada que ver con eso el juego no está muerto simplemente es que está en un mal estado debido a varios problemas los cuales podríamos mostrar si queréis en otro vídeo la verdad es que hay muchas razones por las cuales Fortnite se encuentra en este estado pero lo importante chicos es que esto podría cambiar pronto porque como os dije en el vídeo de ayer si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis el modo creativo 2.0 ha sido confirmado para la temporada que viene de hecho los archivos ya se encuentran en los servidores de Epic y están preparados para ser lanzados con el parche 23.0 así que se viene nueva manera de jugar a Fortnite en la cual vamos a ver un montón de locuras tened en cuenta que a partir de la próxima actualización bueno de la siguiente actualización la temporada número 5 se va a activar este modo en el cual vamos a poder hacer cualquier cosa que se nos venga a la cabeza los creadores de contenido van a poder crear mapas completamente increíbles y vamos a poder hacer cosas súper chulas dentro del juego como por ejemplo poner un mod de cualquier cosa vale como si estuviéramos en el mismísimo GTA con los mods que son súper divertidos pues algo muy parecido se va a poder hacer dentro de Fortnite de hecho creo que va a ser más a lo bestia se van a poder hacer aún más cosas y bueno pues creo que esto podría ser una de las herramientas que Epic Games utilice para impulsar de nuevo el juego y que veamos otro pico de interés de toda la comunidad así que chicos resumiendo un poquito este vídeo Fortnite está en mal estado pero para nada es un juego muerto tiene una comunidad muy grande de jugadores aunque tiene un problema bastante grave para los creadores de contenido los cuales pues no van a poder vivir directamente de Fortnite si la cosa sigue así así que esperemos que Epic Games nos sorprenda con ese modo creativo 2.0 en el cual seguramente llevan trabajando mucho tiempo de hecho creo que Fortnite está dejando un poquito de lado las actualizaciones y nos ha sorprendido menos durante todo este tiempo porque está preparando algo increíble para ese modo creativo o algo increíble que va a estar llegando en la temporada número 5 así que tendremos que esperar muy poquito la nueva temporada va a ser activada en menos de un mes así que en nada vamos a salir de dudas como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre todo lo que acabo de decir en la caja de comentarios y no olvides utilizar mi código duty gameplays barra baja y t para apoyar el contenido para que siga traiendo más vídeos de este juego sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo adiós chicos adiós ¡Gracias!